El 25 de mayo del 2003, a menos de 20 años de democracia ininterrumpida, el pueblo argentino presencia un nuevo acto de transmisión de mando. Empecemos a transitar por el camino de la construcción de esa Argentina justa, libre y soberana que tantas veces hemos proclamado. Ese es el mensaje de una generación que fue golpeada, torturada, desaparecida y prensa. Néstor Carlos Kirchner, intendente y tres veces gobernador peronista, ahí estamos. Estamos adelante, trabajando y trabajando, para sumar a todos a estos, porque lo que queremos no es la felicidad nuestra o de nuestros compañeros o de nuestros enemigos, queremos la felicidad de todos los argentinos. Por eso nosotros vamos a salir casa por casa, rancho peronista por rancho peronista, para que definitivamente se abran las puertas de esta casa rosada. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos.